Vamos a cambiar de tema porque un trágico accidente se registró en una vía del Magdalena Medio antioqueño. Andrés Noreña nos tiene esta y otras noticias desde Medellín. Andrés. Andrés, televidentes, este hecho ocurrió en límites entre el municipio de Puerto Berrío en Antioquia y el de Cimitarra en el departamento de Santander. Chocaron de frente dos vehículos de carga al saldo trágico, tres hombres, tres personas fallecidas entre los 32 y los 44 años. Al respecto, abraron las autoridades de tránsito de la zona. El vehículo tipo turbo salió del municipio de Puerto Berrío con productos perecederos y iba hacia el municipio de Cimitarra. El tractocamión se dirigía de Cartagena hacia la ciudad de Bogotá, donde desafortunadamente el vehículo tipo turbo pierde control en una de las curvas en el kilómetro 63, invadiendo carril y colisiona de frente contra el tractocamión que venía en sentido contrario.